Hola, estamos con Carlos Carrera de Integra Consultores. ¿Qué tal, Carlos? Pues Integra Consultores es una empresa que se dedica a intermediación financiera desde hace más de 20 años. Realmente es curioso porque la nueva ley hipotecaria, nuestra figura de intermediario financiero, viene regulada. Entonces, básicamente nos encargamos de asesorar, gestionar y buscar la mejor hipoteca al cliente a través de entidades financieras habituales. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de la hipoteca? Pues el proceso de la hipoteca empieza primero por buscar la hipoteca más adecuada, hacer la comparativa de ofertas. Y posteriormente, a nivel legal, sí que es verdad que requiere un proceso, digamos, que se ha dilatado más en función de la nueva ley hipotecaria, que implica tasación, implica el proceso de montaje de la hipoteca, el propio plazo legal de mínimo de 10 días, una vez que se generan las ofertas vinculantes. Bueno, entonces al final, sumando desde el momento en que empiezas a buscar la hipoteca hasta que la firmas ante notario, pues realmente a día de hoy no baja de cuatro o cinco semanas prácticamente. ¿Cómo saber si una hipoteca es buena? ¿Cómo saber si una hipoteca es buena? Pues realmente si una hipoteca es buena, vendría un poco de la comparativa. Sería un poco lo mismo que cómo saber si la compra que estoy realizando es buena. La hipoteca va a depender de mi momento vital. En este caso, la hipoteca va a depender de los tipos de interés de mercado. No es lo mismo comprar en 2022 que en 2025 o que en 2009. Y va a depender de esos tipos de interés, va a depender de mi situación y va a depender de, digamos, la hipoteca buena es la que mejor se ajuste a mi situación personal y reúna la mejor capacidad o la mayor facilidad para pagar la vivienda. Esa sería la mejor hipoteca. Para este año, ¿qué nos aconsejas? ¿Hipoteca mixta o fija? Bueno, lo que desde luego descartaste es la opción variable, con lo cual, digamos que ante la incertidumbre de tipo, los clientes buscan estabilidad. Si buscamos estabilidad, ¿qué sería mejor? Pues una hipoteca mixta o una hipoteca fija, porque me garantizaría un plazo más largo, una estabilidad. Ante eso, la única diferencia sería si la hipoteca fija no es lo suficientemente buena, en tipo de interés y una hipoteca mixta me garantiza un tipo inferior durante un plazo que considere razonable, podría ser una alternativa. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Firmar a día de hoy un 3% fijo a 30 años o un 2,5% fijo durante 10 años, 5 años? Ahí va a depender un poco de mis perspectivas de mejora de ingresos, de situación, incluso la expectativa que pueda tener el cliente de bajadas de tipos de interés previsibles a medio plazo. Y ahora, ¿consejos antes de pedir una hipoteca? Los consejos serían el buscar y comparar, ¿no? Realmente es en función de tu situación y en función de la vivienda que estás valorando comprar, analizar bien, pues hacer la comparativa, no solo de cuotas, sino también tener muy claro las vinculaciones, los productos vinculados, seguros, costes, pues el tipo de hipoteca, variable fija, mixta, los porcentajes de financiación, pues recoger a la hipoteca que me garantice ese importe que yo necesito, no es lo mismo financiar un 80 que un 85, un 90% de valor de compra, entonces en función de eso tengo que hacer esa comparativa y decidirme por aquella que reúna las mejores circunstancias. Yo siempre digo lo mismo, el banco va a ganar dinero con la operación, eso desde luego. ¿Qué pasa? Que dentro de eso tú tienes que valorar, pues aquella operación que te permite más comodidad, mejor pago mensual y que te permita incluso esa variante de estabilidad, es decir, de pago un poco más pero tengo un tipo fijo garantizado, me da una tranquilidad. Eso es lo que se me anola ahora. ¿Y qué se espera del sector hipotecario para este 2023? ¿Qué se espera desde el punto de vista de hipotecario? Pues se esperaba una reducción importante, o sea, por subida de tipos, una reducción importante de la concesión de crédito por parte de las entidades financieras. Es lógico que si suben los tipos, el cliente se retraiga y la propia entidad financiera, el listón está más alto porque las cuotas suponen más importe. Digamos que esa contracción del número de hipotecas se está produciendo, hay menos hipotecas que en 2022, pero digamos que no es un descenso tan acusado como se preveía, es decir, una bajada un poco más suave. Sí que es verdad que se encarecen las cuotas y al cliente se hace cada vez más difícil el poder acceder a la vivienda. Quizá ahí jugamos con la otra parte, que es por la misma cuota compras una vivienda más económica y sin embargo las viviendas no están bajando, más bien al revés, incluso están subiendo. Entonces es un poco buscar ese punto de, digamos, de encuentro, de equilibrio entre cuota y vivir. Igual lo que tengo que hacer es más que esperar que la vivienda baje, seguramente mi perspectiva de búsqueda tenga que ser alejarme de una determinada zona, reducir metros, es decir, tengo que reducir pretensiones posiblemente para encajar la operación. Pero a nivel banca sí se está concediendo financiación y si el ritmo, aunque ha bajado, digamos, es relativamente importante en el sentido de que sigue fluyendo el crédito por el momento. Muchísimas gracias, Carlos. Y tú dale a like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.